Pues, honestamente creo que Madrid no está ni para repartir bocadillos en IFEMA de calamares, ni para pasar de fase. Estamos en la cero y afortunadamente que no estamos en la menos uno, ¿no? No lo digo yo, lo dice la directora de salud hasta hace un día, ¿no? En su informe, en el que no quiso escuchar la señora Ayuso, que ya ha sido publicado, y al que yo he tenido acceso, dice que Madrid no tiene ni material, ni camas, ni UCI suficientes. Eso va a empezar, ¿no? Aparte de lo que dice la directora de salud, el consejero de salud, también del Partido Popular, que creo que no es nada sospechoso, dijo que tampoco había que pasar a la fase 1, que al menos en la fase 0 otra semana, y Ayuso y Aguado han estado toda la semana discutiendo sobre esta cuestión, ¿no? Se pone sobre la mesa lo que era a todas luces evidente, que es que Madrid es una de las regiones más castigadas de España, porque aquí se han hecho algunas cosas bastante mal. Podemos hablar de que el 30% de los casos de coronavirus están en la región, de que hay más de 16.000 fallecidos. Hay 100.000 mascarillas que han sido fake, material defectuoso. Las residencias aún no siguen medicalizadas. Los test masivos que proponían no llegan. Se supone que dentro de dos días todos los madrileños teníamos una majarilla. Hoy parece ser que dentro de tres días y que al final es una y hay que recoger en la farmacia, aunque no se sabe. Y a todo esto, a ellos les da igual, ¿no? Lo importante es coger y decir, vamos a ir a abrir las terrazas al 50% y a reunirnos de 10 en 10 en nuestras casas y a poner en peligro las vidas. Porque esto, con la inconsciencia de los gobernantes en la Comunidad de Madrid, lo que iban a poner es en peligro la vida. Y nos estamos jugando la economía a dos semanas, porque hubiera habido un pico brutal y la economía hubiera abierto unos días y después hubiera tenido que cerrar y otra vez estar todos en casa, nos hubiéramos jugado el prestigio como país, porque España es un... ¡Gracias!